En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos culminando la parte de la aproximación bíblica. Recapitulemos un poco. Hemos hablado de una aproximación. Nuestra primera aproximación fue antropológica. Nos preguntábamos, ¿qué es lo que trae la encarnación desde el punto de vista antropológico? Es decir, de lo que nosotros somos como seres humanos. Y nos dábamos cuenta, que la encarnación vence la distancia. Y también, trae equilibrio, trae sanidad, en la relación con nuestro propio cuerpo, y con el cuerpo de los demás. Distancia y corporalidad. Esos fueron los elementos de la aproximación antropológica. Después pasamos a la aproximación bíblica, que es la, por supuesto, la más extensa. ¿Qué hemos visto en la aproximación bíblica? Lo que hemos visto es, que el camino de los reyes, el camino de la nueva alianza, y el camino de la sabiduría, apuntaban, hacia el Mesías. ¿Por qué el camino de los reyes? ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿qué pasó con la promesa, que Dios le hizo a David? ¿Qué pasó con esa promesa? Y nos damos cuenta, que sí necesitábamos un rey, después de que Dios acomodó su plan. Porque así somos nosotros. Nosotros le obligamos a Dios, a reacomodar su plan. Entonces Dios reacomodó su plan, para que hubiera reyes. Pero una vez que hubo reyes, y que hubo la promesa de Dios, para David, pues queda la gran pregunta, de qué pasó con esa promesa. Y también nos damos cuenta, que el proyecto de los reyes, por darle un nombre, el proyecto de los reyes fracasó. No, porque para ser rey, delante de Dios, hay que abrazar la cruz. Y eso es real para todo servicio en la iglesia. No se puede servir en la iglesia. Especialmente, no se puede servir, guiando a otros, sin encontrar las rebeldías de esos hermanos. Por eso todo camino de servicio, es un camino de amor, y por eso mismo, un camino de cruz. El que sirve a los intereses de Dios, se va a encontrar con la oposición, que la gente le tiene a Dios. Entonces, no puedes ponerte de parte de Dios, sin enfrentarte con aquellos, y con aquello que se opone a Dios. Entonces, no hubo más reyes. A lo largo de nuestro recorrido por los reyes, nos dimos cuenta de la decadencia que se dio, tanto en el Reino del Norte, el Reino de Israel, como en el Reino del Sur, el Reino de Judá. Hubo una decadencia en cada uno de ellos, decadencia. Veíamos la triste decadencia, la lamentable decadencia del Norte, que se hundió en una cantidad de disputas, hay de poder, una cosa vergonzosa. Y esa decadencia, pues finalmente condujo a que los asirios invadieran el Reino del Norte, y prácticamente acabaran con las tribus del Norte, las diez tribus del Norte. Pero quedaron remanentes, que esa es la alegría que tenemos, con esta abuelita, Ana, que es el remanente, ella es de la tribu de Acer, la tribu del Norte, una de las tribus del Norte, y quedó. Las tribus del Sur, sobrevivieron un poquito más, como unos 150 años más. Pero nos dimos cuenta, qué triste espectáculo, ese rey último, ese rey del tiempo del destierro. El rey que estaba ahí como una marioneta, castiguemos a Jeremías, bueno, sí, castiguémoslo. No, no, salvémoslo. Bueno, sí, salvémoslo. No, no era nada. No era nada. Entonces, los reyes, el proyecto, llamémoslo así, el proyecto de los reyes se hundió. Pero nos hacía falta alguien que nos guiara. Y ese que tenía que guiarnos, ese que tenía que cumplir la promesa que Dios le hizo a David, ese tenía que sufrir. Porque los que se pusieron de parte de Dios, como Ezequías, resistieron un poquito, pero después tuvieron miedo de la oposición del pueblo. Necesitábamos un rey que no tuviera miedo. Eso por el lado de los reyes. Seguimos nuestro resumen. Ahora vamos con las alianzas. Nos damos cuenta que la alianza de Moisés es algo muy bello y muy sano. Que tiene sobre todo la capacidad de iluminar la conciencia moral. Además, la alianza con Moisés también nos ayuda para que nosotros aprendamos a ofrecer sacrificios. Y también vimos por qué era importante ofrecer sacrificios. Cómo los sacrificios salvan de la idolatría. Cómo los sacrificios cultivan la gratitud. Ofrecer sacrificios es importante y la ley de Moisés lo enseñaba. Pero la ley de Moisés, según vimos, tiene una tremenda limitación. La ley de Moisés no da la fuerza interior. Esa fuerza interior, ese querer, eso es lo que no da la ley de Moisés. Entonces la ley de Moisés se quedaba corta. Y ahí es donde nos hemos acercado a dos pasajes que los hemos estudiado. Uno es del capítulo número 31 de Jeremías y otro es del capítulo número 36 de Ezequiel. Jeremías nos habla de una humanidad nueva y nos habla de una nueva alianza, un nuevo pacto. El nuevo pacto va a requerir un nuevo mediador. Ezequiel, por su parte, nos habla de la importancia de nacer del agua y del espíritu. Uno siempre pensaba que esa expresión era únicamente del Nuevo Testamento. No. Esa expresión empieza en Ezequiel 36. En esa agua con la que Dios nos va a limpiar y que luego se vuelve tan concreta y tan bella en las aguas del bautismo y luego esa acción preciosa del espíritu que nos va a poner en sintonía con Dios. ¿Y dónde entra la encarnación ahí? Pues, si nosotros hablamos con Ezequiel de que va a haber esa nueva, ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, nosotros no sabemos cómo es eso. Necesitamos verlo. ¿Y cómo lo vemos? El Dios que nos presentaba el Antiguo Testamento era un Dios grandioso, un Dios majestuoso. Es el Altísimo, es el Eterno, es el Omnipotente. ¿Cómo puedo yo seguir a ese Dios? Como yo no podía seguirlo, Él vino hasta mí. Esa es la encarnación. Él se vistió de mí para que yo me pudiera revestir de Él. Esa es la encarnación. Entonces, en la aproximación bíblica hemos visto la parte de los reyes y la parte de la alianza que va unida con la parte del Espíritu. Nos falta la parte de la sabiduría que es la que vamos a mencionar ahora y con eso terminamos nuestra aproximación bíblica. Después de esta aproximación bíblica nos vamos a acercar a las personas directamente implicadas en la encarnación. Es decir, la Santísima Virgen María y su Esposo San José. Que esas van a ser las últimas conferencias de este curso. Hay varios pasajes que nos hablan de la sabiduría. Pero empecemos por entender qué es lo que la Biblia llama sabiduría y por qué es tan importante. como nos enseñó Santa Catalina de Siena una buena manera de aprender las cosas es por sus contrarios. Lo contrario de la sabiduría en la Biblia no es exactamente la ignorancia porque la sabiduría no es simplemente conocimiento ni acumulación de conocimiento que es lo contrario de sabiduría en la Biblia es la necedad y por eso en la Biblia se habla muchas veces del contraste entre el sabio y el necio una persona puede ser muy inteligente y sabia pero esa persona también puede ser muy inteligente y necia y por eso necesitamos descubrir qué es lo que quiere decir esa necedad mire que cuando uno lo comenta así parece como menos obvio de lo que parecía al principio en qué consiste esa necedad ¿dónde está el error de la necedad? ¿por qué hace daño la necedad? bueno analizándolo un poco y mirando los textos de la Biblia uno se da cuenta cuál es el problema de la necedad podemos decir que una persona necia es la persona que se precipita sobre una ventaja inmediata o un placer inmediato o una una ganancia inmediata la persona necia es la persona que escoge lo inmediato casi puedo asegurarles que esa definición no la habían oído nunca en la Biblia la persona necia no es una persona tonta no es la persona que tiene poca inteligencia tener poca inteligencia no es la culpa de nadie ese no es el problema hay personas que pueden ser muy sencillas o de poca inteligencia y eso no significa que obren mal de hecho en la primera carta a los corintios se habla de la sabiduría de Dios y se nos muestra que la sabiduría de Dios muchas veces no va asociada con la gente que conocemos como más inteligente más brillante no la sabiduría de Dios es otra cosa pero sigamos con la necedad entonces la necedad que es la necedad es el error que cometemos cuando escogemos lo inmediato ¿qué es lo inmediato? lo que está a la mano lo que está próximo lo que se puede resolver ahora lo que yo puedo hacer por mis fuerzas veamos ejemplos una persona necia es la persona que escoge lo que le reporta más rápidamente más de manera más directa le reporta comodidad placer ventaja ganancia pensemos por ejemplo en una persona perezosa la persona perezosa ha hecho una elección prefiero mis cobijas prefiero mi comodidad pero la persona que escoge la comodidad se pierde de otras cosas cosas que no son tan evidentes cosas que no son inmediatas por ejemplo la persona perezosa perezosa puede caer fácilmente en la irresponsabilidad este es un trabajador por ejemplo un carpintero tiene que entregar un trabajo y es un trabajo que le puede reportar bastante dinero y él necesita ese dinero pero un día y otro día y otro día dice mañana empiezo me da como pereza trabajar ahora más bien me doy otra vuelta para el otro lado y descanso esa persona está obrando neciamente finalmente no logró entregar el trabajo quedó mal con ese cliente no le pagaron lo que le iban a pagar y sobre todo nadie lo va a recomendar es decir ha obrado neciamente ¿por qué? porque ha obrado en contra de sí mismo y en qué sentido ha obrado en contra de sí mismo en que cuando ha preferido lo inmediato lo directo la comodidad de ahora se ha perdido de la ganancia de después la necedad se caracteriza por privilegiar el ahora lo directo lo inmediato lo fácil el atajo necesito dinero voy donde mi amigo y entonces ¿qué hago para convencerlo rápido? porque yo quiero ese dinero entonces me parece que puede ser sencillo decirle una pequeña mentira le voy a decir que mi hija menor se enfermó eso es lo que le voy a decir le voy a decir que mi hija menor se enfermó y que necesitamos que tenemos unos gastos y que me si me puede prestar un dinero la mentira es un atajo la mentira es una manera de tratar de buscar una ganancia inmediata o salirse de un problema ya entonces voy donde mi amigo y le echo esa historia mira que se me enfermó mi hijita y pequeñita tuvieras tú me podrías prestar algo de dinero que necesito mi amigo tiene buen dinero mi amigo me dice no mira no te preocupes por eso es más yo no te voy a prestar el dinero simplemente utilízalo consideralo como un regalo como una ayuda entonces yo me pongo muy contento porque he ganado dinero me dio que se yo 400 500 dólares me dio porque eso fue lo que él creyó que yo necesitaba saqué dinero con una mentira yo me alegro porque mi mentira me salió bien y ni siquiera tengo que deberle el dinero oh muchas gracias cuánto te agradezco cuánto te agradezco dos días después me llama mi amigo y me dice oye tú no no respetas la amistad no porque me dices eso porque tú me dijiste que tu hijita estaba enferma y resulta que una sobrina mía se encontró con ella en el parque y estuvieron jugando toda la tarde entonces que enferma ni que no enferma ahí el otro pero no tiene que explicar y el otro le dice el que le regaló el dinero mira de lo del dinero ese no te preocupes tú quédate con tu dinero ese dinero no te preocupes en devolvérmelo pero ya te puedes olvidar de mí como amigo ganó 400 dólares y perdió un buen amigo ha obrado como enemigo de sí mismo esa es la necedad entonces la necedad es un modo de comportamiento que al final se vuelve contra nosotros mismos y que sucede cuando preferimos lo que es inmediato lo que es fácil lo que es directo veamos más ejemplos resulta que en contra de todo pronóstico volvieron a elegir a Fray Nelson para prior entonces ahora tenemos a Fray Nelson de prior pero Fray Nelson ya es un hombre mayor impaciente cascarrabias y llega a tomar posesión de su oficio de prior en un convento que él conoce muy bien él sabe que hay muchos desórdenes y le molesta que le pongan problema entonces él empieza con una actitud arrogante grosera agresiva porque aquí se va a hacer la cosa bien las cosas se van a hacer bien y se van a hacer cuando son y llega con una actitud de violencia y de orgullo la primera semana parece que todo marcha bien pero pronto la gente se cansa partamos de la base de que todo ser humano cansa porque todo ser humano es finito y como nosotros necesitamos el infinito todo ser humano cansa pero si tú eres orgulloso tú cansas más rápido entonces al principio este llegó así como con puño de hierro yo voy a imponer el orden aquí porque yo soy el que va a reformar la vida dominicana ¿entendieron? y eso funciona unos poquitos días a los pocos días los frailes se cansan pues no yo no le voy a hacer caso a usted y se arma un problema y una tensión horrible finalmente compadecido el provincial le dice a Fray Nelson hermano yo creo que es mejor que tú renuncies y yo creo que es mejor que te aceptemos la renuncia y vamos a enviarte unos dos años a Santorini entonces al principio parecía que tomar esa actitud así enérgica era como un modo de resolver las cosas no así no funciona obró como un necio entonces tú te das cuenta que la necedad se parece mucho a lo que la teología moral llama imprudencia la prudencia la prudencia es la virtud propia de quien escoge las acciones apropiadas para llegar a un fin prudencia agibilium est la prudencia se refiere a las cosas que hay que hacer entonces la necedad que es la necedad es una manera imprudente de actuar que en el corto plazo parece útil parece cómoda parece eficaz parece divertida parece placentera algún bien reporta la necedad es el comportamiento imprudente de aquel que se contenta con un bien parcial pero próximo y se pierde de un bien muchísimo mayor aunque era lejano este que necesitaba plata obtuvo su plata rápidamente pero ya te das cuenta lo que perdió ese prior que eligieron al principio parece que va a lograr lo suyo y perdió entonces el necio está como jugando en contra de él mismo esa es la necedad es como ser enemigo de uno mismo porque cuando uno busca las cosas inmediatas es decir las cosas que sean más cómodas o más directas con menos esfuerzo con más placer para allá cuando uno pretende encontrar esas cosas muchas veces uno se hace daño a sí mismo el necio juega contra sí mismo ah entonces ya entendemos un poquito que es la necedad ¿cómo se libra uno de la necedad? uno se libra de la necedad cultivando la prudencia y la prudencia es pensar bien cuáles son las consecuencias de los actos que voy a realizar yo quiero tener plata fácilmente ah pues me voy a mi amigo que es millonario le he hecho una historia triste y ya conseguí plata ¿qué consecuencias puede traer eso? esa es la prudencia y por ahí empieza esta historia esta historia de la sabiduría empieza por todo este recorrido que hemos hecho entonces ¿qué es la sabiduría en la Biblia? la sabiduría en la Biblia se puede sintetizar con dos palabras es un saber vivir y saber vivir significa obrar de una manera prudente ¿y qué es obrar con prudencia? obrar con prudencia es tomar aquellas acciones que llevan a los mejores fines no son tal vez los fines más inmediatos pero son los bienes mayores hay una frase que me gusta la sabiduría siempre escoge el bien mayor sobre el bien inmediato eso es bueno que lo escribas porque te conviene la sabiduría siempre prefiere el bien mayor sobre el bien inmediato el bien inmediato es yo quiero ya cuatrocientos dólares ya, ya ese es el bien inmediato pero el bien mayor ¿cuál es? pues el bien mayor es muchas cosas voy a cuidar la amistad voy a trabajar como persona honorable voy a tener mi conciencia tranquila voy a obrar bien ese es el bien inmediato la prudencia prefiere siempre el bien mayor sobre el bien inmediato la prudencia es un saber vivir entonces la persona que obra con sabiduría es la persona que piensa bien las cosas que hay que hacer y toma las decisiones adecuadas la prudencia es la gran virtud de los líderes los superiores cuando oremos por nuestros obispos y sobre todo por el Papa tenemos que rogarle a Dios que le conceda espíritu de sabiduría espíritu de sabiduría porque cada acción cada palabra que dice el Papa tiene repercusiones en el mundo entero y esas repercusiones serán buenas o serán malas hay que orar mucho por el Papa por nuestros obispos hay que orar por los provinciales por los priores los superiores y si queda tiempo orar también por la priora entonces la sabiduría es un saber vivir que obra con prudencia que dice las palabras y toma las acciones que son propias para el mayor bien y como llega una persona a ser sabia como se llega a esa sabiduría pues la Biblia nos da muchos consejos pero hay uno que no se nos puede olvidar el inicio de la sabiduría es el temor de Dios donde está esa frase ustedes la encontrarán ya que se han vuelto buenas para encontrar frases encontrarán esa frase el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios la expresión temor de Dios cobija muchas cosas pero en este punto el temor de Dios sobre todo tiene que ver con que yo no soy el dueño absoluto ni de mi vida ni de la vida de nadie dicho de una manera bien sencilla el temor de Dios en este punto significa yo no me inventé las reglas de este juego y por consiguiente las consecuencias últimas de mis actos no van a depender solo de mis deseos mis preferencias o mis gustos yo no me inventé este juego que se llama la vida humana yo no me lo inventé entonces las consecuencias de mis actos no dependen solo de cuáles eran mis intenciones mis gustos mis conveniencias no la vida no depende solo de eso de que es lo que yo lo que yo quería por eso el inicio de la sabiduría es el temor de Dios porque solo Dios es el creador de todo incluyendo el creador de mi vida el creador de mi alma el creador de esto maravilloso que se llama el mundo el creador de los demás corazones solo Dios es el que tiene todos los ingredientes solo Dios es el que conoce entonces yo tengo que tomar una actitud de humildad de respeto y de escucha frente a Dios porque él es el único que conoce él es el único sabio él es el único que sabe las consecuencias reales de todo hay muchas cosas que a mí se me pueden escapar y de hecho una persona como yo con los años que tengo y con el tiempo de sacerdote que tengo ay Dios cuantas cosas yo recuerdo y digo realmente me equivoqué obré mal yo no debía haber hecho esto yo no debía haber dicho esto por eso uno le toca caminar con humildad y con respeto y uno tiene que caminar con corazón de discípulo que es lo que encontramos en el libro de la sabiduría vamos llegando sabiduría capítulo 9 ese que tenemos en la liturgia de las horas tercera semana del salterio sábado cántico Dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que gobernase sobre tus criaturas dame la sabiduría asistente de tu trono tú eres el único que conoce todas las consecuencias tú eres el único que lo ve todo yo no lo veo todo yo puedo estar diciendo las cosas con una intención y tal vez me las están entendiendo de otro modo yo le estoy hablando de una manera una persona pero esa persona me está entendiendo desde su historia porque cada persona escucha no lo que yo digo sino escucha lo que yo digo como esa persona es entonces es muy difícil señor solo tú sabes solo tú conoces por eso el comienzo de la sabiduría es esa actitud de humildad infinita de respeto profundo ante Dios y es un corazón de discípulo por eso se recuerda a Salomón porque cuando Dios se le apareció en sueños le dijo ¿qué quieres? y Salomón y Salomón dijo literalmente lo que aparece en el hebreo es dame un corazón que sepa escuchar esa es la sabiduría dame un corazón que sepa escuchar un corazón que sepa escucharte a ti un corazón que sepa escuchar al prójimo para que yo sepa escuchar al que sufre pero también sepa escuchar al mentiroso y darme cuenta que me está mintiendo o para que yo sepa escuchar al sabio y pueda aprender de él y yo tenga la sensatez para aprender de él dame un corazón de discípulo esa es la traducción que podemos darle a las palabras de Salomón y creo que es una oración que todos tenemos que hacer señor dame un corazón de discípulo que yo aprenda enséñame señor enséñame tus leyes muéstrame el camino y dice esa oración del libro de la sabiduría soy hombre débil y de pocos años demasiado joven para conocer el juicio y las leyes y sin la sabiduría que proviene de ti seré estimado en nada que significa eso que sin sabiduría yo tal vez puedo lograr cosas a corto plazo yo puedo lograr cosas pero es que la vida es un juego largo la vida no es corta la vida es larga y las consecuencias son largas y de que sirve que yo me dé gusto hoy y llore el resto de la vida y de que sirve que yo me imponga hoy y lo lamente el resto de la vida y de que sirve que yo gane hoy una discusión ni lo lamente por años y años entonces buscar la sabiduría es buscar la mejor manera de obrar pero como yo no tengo todos los elementos la única manera de buscar la sabiduría la única manera es tener corazón de discípulo enséñame señor uno de los cánticos del siervo allá en el libro del profeta Isaías habla de una persona que tiene ese tipo de actitud el señor cada mañana me abre el oído como a los iniciados dice ese texto me abre el oído como a los iniciados que quiere decir eso eso quiere decir quienes son los iniciados pues los iniciados son los que han hecho el aprendizaje básico haga de cuenta como en un monasterio el noviciado es algo así como la iniciación para que tú conozcas cómo funcionan las cosas aquí ser un iniciado significa haber recibido la formación básica pero dice ese cántico de Isaías que ustedes buscarán en qué capítulo está a mí me parece que es como el 42 o un poquito más pero ustedes han de buscar cada mañana me abre el oído como a los iniciados esa frase es importante porque si habla de los iniciados se está hablando de aquellos que ya han tenido una formación básica y abrir el oído como a los iniciados quiere decir aunque tengo lo básico tengo que seguir aprendiendo esa es la sabiduría ese es el camino de la sabiduría bueno ya que lo entendemos ahora ya podemos dar otro paso ya sabemos lo que es la necedad la necedad es sobrar a corto plazo es preferir la ventaja inmediata es preferir el placer de ya es tratar de buscar una ganancia sin esfuerzo al final todo eso se vuelve contra uno esa es la necedad el necio está peleando contra el mismo el necio se está poniendo zancadilla el solo el necio está listo para perder de hecho es un perdedor porque está batallando contra el la sabiduría consiste en obrar bien es un saber vivir es un obrar correctamente y por eso para encontrar sabiduría es necesario acercarse a Dios que es la fuente de toda sabiduría hay que acercarse a Dios porque el es el único que tiene toda la perspectiva el es el único que ve yo no veo hay muchas cosas que yo no veo hay muchas cosas que yo no entiendo cada uno de nosotros tiene puntos ciegos en la retina del ojo humano ahí donde el nervio óptico conecta con la retina hay un punto que se llama el punto ciego cada uno de nosotros tiene en sus ojos en cada ojo tiene un punto ciego y hay unos experimentos sencillos para que la persona se dé cuenta que si tiene un punto ciego bueno eso se cumple en nuestro cuerpo pero obviamente yo no estoy hablando solo del cuerpo yo tengo muchos puntos ciegos de otras maneras hay muchas cosas de las que yo no me doy cuenta porque tal vez soy insensible o tal vez soy muy informal tal vez mi temperamento es muy fuerte y yo no me doy cuenta lo que puede estar sufriendo una persona que es muy sensible o tal vez yo soy muy sensible y no me doy cuenta lo que está sufriendo la persona que necesita que se tomen acciones entonces ¿quién lo ve todo? nadie entonces ¿qué tengo que hacer? caminar con humildad caminar con gran humildad y caminar con gran espíritu de oración caminar con corazón de discípulo y aprender y aprender aunque ya me hayan dado la formación básica aprender cuando hicimos el elogio del rey David decíamos que nunca fue tan rey que se le olvidara ser súbdito que nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja de Dios y que nunca fue tan maestro que se le olvidara ser discípulo es esta idea ser discípulo entonces es aprender ¿y de dónde aprendo? pues de Dios ¿y cómo aprendo de Dios? mirando a sus obras y oyendo a su palabra es lo que encontramos aquí lo tengo en el capítulo octavo del libro de la sabiduría la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra y en todas partes pone orden dice capítulo octavo de la sabiduría y aquí empieza algo muy importante que es la personificación de la sabiduría mira sabiduría capítulo ocho versículo dos que no sé si se lee en la misa yo no sé si yo podría dormir esta noche sin saber si esto se lee o no se lee en la misa porque qué tal que ya uno esté acostado y diga pero si se lee o no se lee hay gente que se le puede dañar la noche con eso dice la amé estas palabras se suponen que se ponen en boca de Salomón póngale cuidado a Salomón la amé y la desee desde mi juventud traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza ahí empieza pero este no es el único texto hay mucho sino que el tiempo no nos da hay muchos pero este es uno de los textos donde aparece ese fenómeno que se llama la personificación la sabiduría empieza a volverse una persona por ejemplo aquí se le trata como si fuera una dama una dama bella atractiva deseable la amé y la desee desde mi juventud traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza el hecho de que esté cerca de Dios la sabiduría cerca de Dios hace resaltar su noble origen el dueño de todas las cosas la amó entonces vienen una serie de pasajes de la Biblia donde aparece que la sabiduría Dios la derramó por todas partes hay sabiduría en todo lo que Dios hace algo así como un matrimonio un matrimonio muy unido que nunca ves al esposo sin ver a la esposa siempre van juntitos algo así es lo que aparece aquí como que Dios no obra nada sin obrar con sabiduría entonces la sabiduría es como una especie de esposa o hija de Dios ahí aparece en femenino en femenino la sabiduría es como la esposa de Dios porque todo lo que Dios hace lo hace con su esposa que es la sabiduría Dios no hace nada con necedad Dios todo lo hace con sabiduría entonces la sabiduría acompaña a Dios y entonces yo puedo encontrar la sabiduría la puedo encontrar en las maravillas de la naturaleza como están hechas todas las cosas que lindas que bellas que son como se complementan por ejemplo miro como se da el ciclo del agua y luego vienen las lluvias y vienen las cosechas y vienen los frutos y miro la secuencia de la vida en la naturaleza y digo ahí está la sabiduría de Dios y miro la sabiduría de Dios en la palabra fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios y ella decide que obras hay que realizar cada vez la personifica más si lo que se desea en el mundo es la riqueza ahora está diciendo como es más alta que todo si lo que se desea en el mundo es la riqueza acaso hay riqueza más grande que la sabiduría que todo lo realiza y si la inteligencia precede a las obras quien entre los vivos hace las cosas mejor que ella si una cosa está bien hecha está hecha con sabiduría es decir está hecha con el propósito adecuado en la proporción adecuada por eso la sabiduría no se limita solamente a tener conocimientos en la cabeza como dijimos la sabiduría es un saber vivir la sabiduría me estoy saltando algunos versículos conoce las cosas del pasado y prevé el porvenir sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas anuncia de antemano las señales de la naturaleza y los prodigios el fin de las épocas y de los tiempos y poco a poco en el libro de la sabiduría en el eclesiástico en proverbios encuentras pasajes parecidos a estos y en todos estos pasajes lo que hay que destacar que es lo que hay que destacar es que cada vez se va personificando más la sabiduría la sabiduría aparece como una especie de fuerza vital como un atributo de Dios como algo que está siempre con Dios como algo que es eterno como Dios es eterno y ahí aparece la palabra palabra ahí aparece la palabra logos ¿qué significa logos? logos en griego significa la razón también también significa la palabra también significa el motivo a ver ¿cuál es el logos de esto? es decir ¿cuál es la razón por la que esto se hizo así? los antiguos filósofos por ejemplo los históricos le dieron una enorme importancia al logos para ellos hay una razón de todas las cosas y a medida que uno va conociendo mejor las razones de las cosas va aprendiendo a vivir mejor entonces el logos de los griegos se parece a esto de la sabiduría que estamos diciendo la sabiduría entonces ¿qué es? la sabiduría empieza siendo un adjetivo de nosotros los humanos una persona que es sabia pero después nos damos cuenta que no se puede ser sabio sin aprenderlo y que de quien hay que aprender a ser sabio es de Dios entonces la sabiduría viene de Dios y si voy a aprender de Dios entonces miro todas las obras de Dios y entonces descubro que todas las ha hecho con sabiduría como dice ese texto que es del capítulo siguiente del que yo he estado leyendo el capítulo 9 entonces me doy cuenta de que Dios todo lo ha hecho con sabiduría y si Dios todo lo ha hecho con sabiduría yo puedo detectar esa sabiduría en la naturaleza en la historia en la escritura si yo aprendo a observar a las personas puedo aprender bastante sabiduría uno aprende muchísimo viendo a la gente observándola no estoy hablando aquí de ningún tipo de espionaje solo digo observar mi mamá que Dios la tenga en su gloria me dejó varios pensamientos que repito con frecuencia porque me impactaron mi mamá tenía sus estudios de secundaria y de universidad pero a mi mamá no era que le fascinara el estudio como tal así de libros y bibliotecas pero mi mamá amaba la sabiduría aprendía mucho de la gente y una vez me dijo esta frase hijo yo de todos aprendo me parece una frase tan profunda y tan bella de todos aprendo entonces uno aprende a mirar a las personas y yo creo que un desafío muy hermoso muy hermoso es proponerse que puedo yo aprender o que he aprendido yo cada persona que ha llegado a mi vida por alguna razón ha llegado porque ha llegado esta persona a mi vida y ahí hay gente que me cae bien gente que me cae mal gente a la que yo le caigo mal gente que me hace mala cara gente que simpatiza conmigo pero la manera de pensar de mi madre que yo trato de aplicarla es esa ¿cuál? si esta persona llegó a mi vida por algo llegó ¿qué puedo aprender yo de esta persona? ¿cuáles son las cualidades que yo podría aprender de esta persona? ¿qué enseñanzas me deja la vida esta persona? mira cuando uno toma esa actitud que yo creo que mi mamá la tenía muchísimo más desarrollada claro que yo cuando uno toma esa actitud uno empieza sin darse cuenta uno empieza a tratar a las personas con un cariño con una dulzura y con una humildad muy grandes porque es como considerar maestros a todos ahora no te voy a ver simplemente como que tú eres mi hermana no tú eres mi hermana pero tú eres también mi maestra y voy a aprender de ti y si yo llevo viviendo contigo en el monasterio siete años diez años veinte años y yo no he aprendido nada de ti yo soy un desagradecido con Dios porque Dios me ha dado esta persona para que esa persona también me enseñe cosas que tal vez no me va a enseñar nadie más yo de todos aprendo decía esta señora mamá mía que se llamaba Maruja bueno María del Socorro se llamaba ella sino que algunas María les dicen Marujas María del Socorro se llamaba ella me acordé de ella porque aquí hay una imagen de la Virgen del Socorro grandota imagen no había visto una imagen tan grande entonces la sabiduría se convierte en un ejercicio permanente de encuentro con Dios porque si yo estoy encontrando los rastros de la sabiduría en cada persona en cada acontecimiento en la naturaleza me estoy encontrando con Dios al encontrarme contigo y al aprender de ti me estoy encontrando con Dios estoy encontrando algo de Dios ese es el sentido de la sabiduría los textos que nos hablan de la sabiduría en proverbios en eclesiástico en eclesiastés en el libro de la sabiduría esos textos destacan que la sabiduría es eterna ¿en qué sentido? en el sentido de que las verdaderas lecciones sobre cómo vivir van más allá de lo que dura una vida humana por eso a muchos de nosotros nos gusta encontrar frases sabias y son frases que tal vez se escribieron hace 100 años 500 años 3000 años pero son frases sabias la sabiduría no muere la sabiduría es eterna como Dios la sabiduría acompaña a Dios la sabiduría viene de Dios ya estamos en el borde del evangelio según San Juan la palabra existía en el principio ¿cómo es? existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ella estaba al principio con Dios y todo se hizo por medio de ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe lo sorprendente es lo que viene en el versículo 14 que es lo que vamos a leer con asombro el día de navidad y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que le corresponde como hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad la ley nos vino por Moisés ahí conectamos con la alianza la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo que está en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer entonces ahí viene el mensaje con el que terminamos esta breve presentación sobre la sabiduría breve presentación cuál es ese mensaje quién me podrá contar quién es Dios sino la sabiduría de Dios exeguésato es el verbo que utiliza el evangelio de Juan a Dios nadie lo ha visto el hijo que está en el seno del Padre es el que le ha hecho la exégesis es el que lo ha revelado es el que lo ha mostrado porque el hijo es el único que nos muestra quién es el Padre nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar tú te das cuenta cómo conecta todo este tema de la sabiduría con la revelación entonces en dónde conecta la sabiduría con la encarnación en que si la sabiduría es la que describe todas las obras de Dios y es la que nos muestra cómo es el ser de Dios entonces la sabiduría es la revelación de Dios y quién es el que nos ha dado esa revelación de Dios el Hijo a Dios nadie lo ha visto nunca el Hijo que está en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer nos lo ha dado a conocer es la manera como se suele traducir al español en griego dice exegésato que es el mismo verbo que sirve para decir exégesis es algo así como ¿sabes lo que significa ese verbo? ese verbo significa como interpretar traducir o sea que Cristo nos tradujo la eternidad en el tiempo Cristo nos tradujo el infinito en términos de nuestra carne Él es el traductor del Padre Él es el revelador del Padre Él es el que le hace la exégesis al Padre porque Él es la sabiduría del Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el Padre la de Cari la d Gracias.